Don Juan Montalvo es el más grande ambateño que hemos tenido y yo hasta podría asegurar que no solamente el mejor ambateño, ni siquiera el mejor ecuatoriano, definitivamente Don Juan Montalvo se convierte en el mejor escritor de toda América Latina del siglo XIX. Mencionar solamente el nombre de Juan Montalvo, no solamente en el Ecuador, sino en América y el mundo, es referirse a uno de los más grandes de industrias ecuatorianas en todo el mundo. Don Juan Montalvo es un insignia escritor chungurahuense que a nivel internacional es conocido como el Cervantes de América. Yo pienso que es obligación de todos los ambateños conocer la obra, el pensamiento, los ideales y el ejemplo que se debe seguir a través justamente de su filosofía, de su obra. Principalmente y la mejor, los siete tratados. La teología, por ejemplo, de carácter periodístico, el cosmopolita, el regenerador, el espectador, la parte política, las catilinarias, la parte religiosa, digamoslo así, el mercurial eclesiástica, por ejemplo. Pensemos que además es el único escritor de habla hispano-futano, que estuvo en capacidad no de imitar a Cervantes, sino de ser un continuador de Cervantes. O sea, capítulos que se le miraron a Cervantes es un Quijote de la Mancha, pero trasladado a Cervantes. Una de sus obras más destacadas fueron los siete tratados y geometría moral. La geometría moral está basada en el aspecto sentimental de Montalvo. Algunas personas, por ser el título bastante sugestivo, tergiversan un poco la idea de donde va apuntado el libro y piensan que es más como la parte moral misma. Pero en realidad se basa en lo que es el aspecto sentimental de Montalvo. Aparece un personaje importante dentro de esa obra que es Juan de la Flor y que de alguna manera hace referencia a la vida sentimental, amorosa del Cervantes americano. Más bien debió ser el séptimo de los siete tratados. Y debió haberse incluido como el tratado del amor. No sé por qué más bien Montalvo en los siete tratados incluye el buscapié. Y no el tratado del amor, que es el lado de la geometría moral, que sin duda alguna es una exaltación a este gran sentimiento humano que es la vida. El 17 de enero de 1889 siendo la una de la tarde. Y cuando los periódicos nos relatan, periódicos de ese tiempo, hacía un frío bastante intenso. Y en este momento dejaba de existir el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Montalvo fallece víctima de una enfermedad pulmonar que era la plebesía. Es una infección de líquido pleural que prácticamente le llevó a la muerte. Y sin duda alguna, pues, hasta en ese momento Montalvo demostró su gran estoicismo, su gran fortaleza espiritual. Porque se dice, pues, que el día que Montalvo muere, sus amigos ahí en París lo encontraron muy elegantemente vestidos. Y cuando le preguntaron, ¿Dofán cómo así? ¿Es Raja? Dijo, porque la muerte es el acto más serio del hombre. Y hay que resumirlo con la dignidad que se merece. Dejó de existir físicamente, pero en ese día yo diría que él nació a la inmortalidad. Gracias a que los libros son el mejor invento del hombre que vive inmortal en sus textos, recordado por Ambato, por Ecuador, por Latinoamérica y por el mundo. Lo que escribió en la favor y en contra fue de García Moreno, ya que al principio estuvo de acuerdo con todas sus obras, pero su impotencia y su dominio lo convirtió en su mayor opositor. Mi pluma de la matar le dijo a García Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!